Para que la gente maile, yo, yo perdí mi amor, dame yo, la gata, la bendita, salud, y para la gente de la musicalidad, de los baños, el linda, dame yo, pedrito, arriba, arriba. Yo perdí mi amor tan bello, yo perdí mi amor tan bello, eso no voy a negar, eso no voy a negar. Pedrino Seminario. Me quedé tan solo y triste, me quedé tan solo y triste, en mi soledad llorar, en mi soledad llorar. La primera de gata. Vuelve cariñito mío, vuelve cariñito mío, que sin ti no sé vivir, que sin ti no sé vivir. Si no estás junto a mi lado, si no estás junto a mi lado, de pena voy a morir, de pena voy a morir. ¡Hoy está el cumpleaños! ¡Mailson, Briseño Villanueva! ¡Salud, Mailson! ¡Salud, papá! ¡Pásame el agua para brindar! ¡Arriba las chalitas, arriba las chalitas, arriba los vasos! ¡Arriba la bebida! ¡Salud, Mailson! ¡Y para que lo bailen Verónica y Marisa! ¡Allí a Gabera! ¡Sí! ¡Y para el sobrino, con cariño! ¡Vaya! ¡Y dónde está Iván y Rocío Vera! ¡Están tomándonos! ¡Precauciones, precauciones! ¡Rocío bailando! ¡Iván tomando! Yo nunca voy a olvidarte Yo nunca voy a olvidarte Siempre te recordaré Siempre te recordaré Tomando, bailando, gozando Mi corazón me pregunta Mi corazón me pregunta Junto a tuyo quiero estar Junto a tuyo quiero estar Yo te diré el primer beso Yo te diré el primer beso Eso no vas a negar Eso no vas a negar ¡Mi amigo Mailson! Yo robé todos tus sueños Yo robé todos tus sueños Cuando me empezaste a amar Cuando me empezaste a amar Para mi pequeña feliz Que me he cometido Y te diré a mi amor tan bello Eso no vas a negar Para la vida y caramelo ¡Dáilalo! Que me siento y me cuido Y te diré a mi amor tan bello Eso no vas a negar Para la vida y caramelo Hay mucha gente que está en cumpleaños Por la vida y caramelo Muchas gracias Muchas gracias Ahí está la gente bailando Tomando la chelita Tomando la chelita Tomando la chelita Tomando la chelita ¡Berrito! 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 Querida por muchos Sobrado con otros Tú me quitas el hambre Tú me quitas el sueño Tú me quitas las ganas de vivir Echar el bolo, paisita, echar el bolo Que nos vamos Acompaño Para mi amigo Mi cuñado Luciano Chucky En el lugar donde se encuentre Y con quien se encuentre Y que en paz descanse ¡Báilalo! ¡Élmica se baila! ¡Sí, venlo lleno papáres! Nada que no toco, nada que no toco Mi abuelito me decía que la coquita es sagrada Mi abuelito me decía que la coquita es sagrada Pura maresquita el hambre Si es que está bien cultivada Pura maresquita el hambre Si es que está bien cultivada De manos irresponsables Al mundo lo que se mata No vertir en cocaína Hay quien no te quiere llevar ¡Cuánta es vida! De manos irresponsables Al mundo lo que se mata No vertir en cocaína Hay quien no te quiere llevar ¡Feliz cumpleaños! ¡Wilter Gutiérrez! Aunque es tardecito hermano Hay quien no te quiere llevar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Arriba las chelitas Arriba los vasos ¡Qué rico se baila! Para la cumpleañera Y Ornid Tambío Ángel González, Rizayla Tambío Martina Cajas, Césardinas Luis Guatay, Diego Guatay Corrachito y sin dinero Corrachito y sin dinero Pero quiero más tomar Pero quiero más tomar ¡Básame la cervecita! ¡Llévateme la chila! Tráigame cuatro cervezas Tráigame cuatro cervezas Es que les voy a pagar Es que les voy a pagar ¡Ay, ay, ay! ¡Apúntame la cuenta, Cupita! ¡Yo quiero ver a la gente que está tomando los cervezas arriba! ¡La chila está arriba, la chila está arriba, la chila está arriba! ¡Saludos a mi gente de los baños de Inca! ¡Otra vez me van a hacer tomar! Cerveza de cualquier marca Cerveza de cualquier marca Traiga que quiero brindar, traiga que quiero tomar Apúntale a mi cuenta Por la acción que me hicieron, por la acción que me hicieron Hoy me quiero emborrachar, hoy me quiero emborrachar ¡Qué rico se baila! Por tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme, porque conseguí mi amor Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme, porque conseguí mi amor ¡Ahorita yo! ¡Lonizo de Vivo! En la página oficial de la Municipalidad de los años de Liga Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme, porque conseguí mi amor Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme, porque conseguí mi amor A ver, yo quiero emborracharme, porque conseguí mi amor Al otro lado del mundo es otra cosita, si o no Báinalo, báinalo, por favor ¡Síganlo bailando, síganlo bailando! ¡Toma! ¡Toma! ¡Máel ritmo! ¡Mueve la cadera! ¡Báinalo! ¡Zapatea! ¡Ay, ay, ay, las articulaciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, las articulaciones, compadre! ¡Qué bonito! ¡Qué bárbaro, por Dios! Ese es el público con el que yo me quiero encontrar siempre Ese es el público con el que yo quiero compartir siempre